3, 2, 1 Si me hubieras oído cuando te rogaba mi faltas de amor Si te hubieras quedado para no haber arrojado este triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz Que mis manos jamás se casaron y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida y el vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida ya no puede ser Demasiado tarde es bueno conmigo Demasiado tarde para ti Hoy no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde para ti Demasiado tarde para nadie El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Lo como a otra mujer Demasiado tarde Demasiado tarde mi amor Me hubieras oído cuando te rogaba mi faltas de amor Si te hubieras quedado al no haber arrojado este triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz Que mis manos jamás se casaron y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida y el vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida ya no puede ser Demasiado tarde es bueno conmigo Demasiado tarde para ti Hoy no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde para ti Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Demasiado tarde para ti Bailando al estilo de la novena región de Chile Los meros meros de Chile No te confundas chenene Sí, sí, sí Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera Como lo baila Linares ¡Farral!